Sí, efectivamente la cultura es un bien inmaterial, ponerle o estar hablando de precios de la pintura o de una escultura pues es siempre muy relativo, hay gente que puede entender que es un precio bastante excesivo y hay otros que realmente conozcan de la materia y pueden estar hablando de una verdadera oportunidad. Realmente nosotros entendíamos necesaria la adquisición de esa obra, ronda como tú bien acabas de decir los 40.000 euros, es una inversión que realiza el ayuntamiento, no estamos hablando de un bien mueble que se va a depreciar sino que con el tiempo incluso irá ganando valor pero sin lugar a dudas era una deuda que el propio ayuntamiento de Valleseco adquiere con uno de sus hijos predilectos. Contamos con una de sus esculturas para que nuestros vecinos y vecinas tengan alguna referencia que es la dama de Valleseco, que es esa figura que aparece en la propia plaza de San Vicente Ferrer, de Valleseco y es esas otras figuras que se han adquirido al mismo propietario. Me sirve un poco para encontrarme conmigo mismo, con mi pasado, con mis amigos y con el arte en general porque todo empezó aquí, a unos cientos de metros de aquí nací yo y he vivido siempre pendiente de mi pueblo, de mi gente, de mi recuerdo, de mis enseñanzas con los demás, con el calor de las familias, de los amigos. Y encontrarte hoy día en Gran Canaria me parece un lujo tremendo que alguien, más y otros amigos, reconozcan que tú tienes una trayectoria y te la pongan en luz y vuelve a aparecer en la imagen mía. Aquí ya, no como ciudadano de eso, sino como artista que me hace ese reconocimiento para mí. Siento una realidad enorme, muy feliz.